La directora de la Corporación Autónoma de Santander, en compañía de integrantes del Batallón Galán, realizará una visita a una concesión de aguas que se encuentra ubicada a pocos metros del aeropuerto del municipio, con el fin de restaurarlos. Hoy hemos venido en una visita coordinada con el Mayor Pedraza del Ejército Nacional para articular varias acciones en pro de la protección y conservación de los recursos naturales. Iniciamos con un desayuno que nos ha ofrecido muy amablemente el Batallón Galán. Muchas gracias Mayor por ese estadía y por esa atención. Y hemos avanzado en varios aspectos. La primera, fuimos a identificar tres nacimientos de agua que están en predios del Batallón al lado del aeropuerto, los cuales tanto un compromiso del Ejército como de la Corporación, vamos a restaurarlos, a aislarlos y por supuesto a mantenerlos para que nos sigan produciendo el agua que hoy tienen, pero que además aumenten su caudal. Sobre el camino encontramos una, tal vez una desviación de un cauce que está ahí en una finca, el cual procedimos a verificar y en el día de hoy el técnico de la Corporación Coordinadora de la Oficina del Socorro visitará y verificará si este tiene la respectiva concesión y si no procedemos a demolerlo y a iniciar su respectiva investigación, pues realmente es una situación que deja sin agua a las demás familias en la parte de abajo. Y vamos a seguir trabajando con el Ejército Nacional en varios municipios, ellos tienen jurisdicción en 50 y algo de municipios del departamento, yo tengo jurisdicción en 74, entonces la idea es que trabajemos en educación, en reforestación, en restauración y en todas las actividades que sean necesarias. El comandante del Batallón Galán agradeció a la directora de la Corporación y manifestó el apoyo que brindará la unidad militar en pro de la conservación de los recursos naturales. Estamos haciendo unos trabajos mancomunados con la CAS de Santander, ahí en cabeza de la doctora, estamos verificando los predios del Batallón Galán, en donde contamos con unos vertimientos y vamos a hacer los procedimientos necesarios para que esos vertimientos se queden protegidos y se supla de una u otra forma la necesidad que está pasando el municipio del Socorro. La unidad militar no ha sido ajena a la situación que vive el municipio por la falta de agua, teniendo que suplir esta necesidad con carrotanques. Toda la comunidad ha sido afectada, el Batallón es por sí, pues, usted sabe que la población militar es grande, hemos suplido con el carrotanque agua con algunos municipios aledaños que nos han podido verter este líquido tan preciado, pero a sabienda de que tenemos esas fuentes hídricas preciosas en nuestros terrenos, pues, vamos a aprovecharla para beneficio de toda la población en general. La directora de la corporación invitó a toda la comunidad para hacer un ahorro eficiente del agua en este tiempo tan difícil que está pasando el municipio. Son varias las acciones, entre ellas hemos llamado a todos al ahorro y uso eficiente del agua, a la protección y conservación de los nacimientos, la adquisición de predios, y también hoy tuvimos la oportunidad de visitar el embalse La Onda. Me voy muy preocupada, realmente el embalse, pues, todos conocen más la comunidad del Socorro, que tiene un nivel bastante bajo, y hacemos un compromiso, hemos hablado por teléfono con el gerente de la empresa de servicios públicos, para poder, entre todos, hacerle el aislamiento y, por supuesto, la restauración pasiva o activa que se necesite.